Macondo es un pueblo que existió durante 100 años. No está clara su fecha de fundación, pero se sabe que fue en los tiempos en que las cosas no tenían nombre y había que señalarlas con el dedo. Fue fundado a orillas de un río en el que había piedras blancas y enormes como huevos prehistóricos por un grupo de 300 expedicionarios que buscaban una salida al mar que nunca encontraron. Su líder, José Arcadio Buendía, organizó las 20 casas de barro y caña brava que lo conformaron en ese entonces con un estricto sistema a través del cual todas estaban a la misma distancia del sol. Cada año era visitado por unos chicanos que mostraban a sus habitantes las novedades del mundo y entre quienes estaba Melquíade, quien escribió unos pergaminos sobre el lugar en un idioma que por mucho tiempo fue indescifrable. Muchos años después, tras sufrir conocidos sucesos como la masacre perpetrada por una compañía bananera extranjera, fue arrasado por el viento y desterrado de la memoria de los hombres mientras Aureliano Buendía, un descendiente de su fundador, descifraba los textos del titano.